Sí, hicimos desaparecer a Sol. ¿Por qué? No sé, porque hoy no nos gustaba Sol. No, Marisol, sí, Marisol viene. Yo les pregunto algo. A ver, hoy arrancamos... Carnaval. ¿Con qué? ¿Con el hielo? ¿Quieren arrancar? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ver el hielo? ¿Qué tiene de raro el hielo? Nada, no tiene nada. Yo estoy haciendo travesuras. Sí, por eso te digo. Andrea hizo una travesura. ¿No hace mis vermux? No, todavía no. Hola, Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me está? Querían ver qué hacían con los vermux mientras lo tenían acá en la mesa. A mí me echaron la travesura. Sí, sí, te lo cuidaron. Este es divino. Este es divino. Me lo prestaron para traerlo hoy. Yo lo conocí por mí. ¡Fábuloso! ¿Quién no ha hecho esto? Sí, claro. Hoy tengo uno de plástico, el de plástico lo guardamos por abajo porque lo necesitamos para los vermux que vamos a tomar hoy. ¿Saben lo que es un vermux? No. ¿Con papas fritas? Sí, obvio. Más o menos. Todos, ¿alguien en la familia tiene algún origen italiano? Yo tenía media... Mi abuela. Ahí va. Entonces, todos alguna vez probamos alguno. Básicamente, ¿por qué traigo un vermux? Porque es vino con infusionados de aromáticos, de botánicos, hierbas, flores, plantas. Eso es un vermux. De base es un vino. Todos estos, a pesar del color, de base son vino blanco. Ah, mira. Y de hecho, el color está dado por un agregado que es caramelo, un caramelo que no tiene sabor, que es lo que le da el color. Y obviamente, el infusionado con las hierbas, con las raíces, con las plantas, con las flores. Y ese caramelo también le da la dulzura. Le da, no le da dulzura, porque es un caramelo que es para dar color, solamente, algo de textura. La dulzura tiene mucho más que ver con el vino de base que estamos usando. Bueno, pero caramelo podría llegar a ser. Podría ser, sí, sí. Habitualmente se usa para dar color, también se usan algunos destilados para dar color, que si no serían transparentes. Y tiene ese color caramelo por ese caramelo que se utiliza. En otras épocas la gente se invitaba o iban a tomar un vermouth. Totalmente. De hecho, hoy... Un vermouth conmigo. Ahora llegas a decir, che, te invito un vermouth. No. Está re de moda. Hay vermouth. No, pará, pará. En algún sector, que concurre, que va... Muy cool. Sí, es cool. A mí nunca nadie me invitó a tomar ninguno. A cinco cuadras de mi casa hay una vermouth muy famosa. Bien. Bueno. Bárbaro. Está de moda. Está cool de vuelta. De hecho, yo les traje dos estilos muy diferentes hoy. Uno argentino, que es la fuerza. Sí. Y el trás clásico tradicional de Fernández Branca, que incluso les traje el fórmula antica que vienen numerados desde Italia porque es la fórmula que se usaba hace 230 años que el señor Carpano creó hace 230 años. Pero bueno, vamos desde el principio. Vamos a arrancar. El primero va con un poquito de limón y un poquito de soda. Ok. Porque el vermouth en general se puede tomar puro con hielo, pero también se puede tomar con algún agregado. ¿Chinchín? Sí, porque el otro día brindamos poco. Sí. Muy bien. Hay que mirarse a los ojos, ¿no? Claro que sí. Hay que mirarse a los ojos. Claro que sí. El que les estoy sirviendo... ¿Hace eso después? Después del chinchín, ¿no? Claro. El que les estoy sirviendo es este, es la fuerza. Fíjense que hice primavera en los Andes. Ajá. ¿En serio, eh? ¿Está bueno? Sí. ¿Querés un poquito? Sí, dale. Dale. Bien, no, yo te sigo. Te hago la mímica a todos. Esto es torrontés. Ajá. Es de base torrontés y también con aromatizantes de Mendoza. A ver, y esto, a ver, porque es un vino muy especial. Es un vino argentino, como dice acá. Es un vino de cuatro socios. Ahí está, lo estoy mostrando. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Uno de los socios... Vermu. ¿Ves que dice Vermu? Exactamente, uno de los socios es Sebastián Zucardi, son sus vinos. Ah, exacto. Son cuatro socios. Esto, hay un La Fuerza, que es un bar. Además, estas botellas... Exactamente. Son recargables y hay canillas de Vermu en un montón de bares. Este, en particular, tiene carqueja, tiene melisa, tiene un montón de hierbas de Mendoza. Y yo se lo serví con un poquito de pomelo y de soda. Claro. Es casi digestivo, te diría. Sí, está buenísimo. Mira qué bueno. A ver qué les parece. Hay gente, yo les digo, como pasó el otro día, hay gente que hoy no trabajaba porque es feriado, están todos acá. Están todos acá y estamos mirando, obviamente. Están bajando de los techos para venir y disfrutar. Totalmente. Es muy rico. Así que este, clarito, así como se lo ve, de torrontés. ¿Qué le pusiste? Yo le puse limón, perdón, pomelo y un poquito de soda, un chorrito de soda, no de este sifón, obviamente, sino de lo que tengo por acá. ¿Qué se enfría? ¿El vermouth? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Ah, eso es importante. Y además hielo, el hielo es importante. ¿Le pusiste hielo también? Claro que sí. Un poquito así. Todos tienen hielo. El hielo está fresquito. Es agua dura el hielo. Bueno, y tenemos también el segundo que vamos a probar. Así decían, ¿y el segundo? Es raro porque está hecho con malbec. Yo les decía antes que en general se hacen con vinos blancos. Y acá también, ¿no? Claro. Chin, por favor. Chin, chin, chin. Yo en la agua, chingos. Hoy estoy a temia, la somerera. Y esta temia. Me hace acordar a los domingos al mediodía. Totalmente. En familia. Bueno, este, como les decía, es de malbec, también es de la fuerza. Y este tiene naranja y un chorrito de soda. ¿Qué es amargo o ácido? Lo que vemos. Amargo. Es amargo. La mayoría de los vermú tienen quinina, que es una corteza de árbol, que es lo que le da el amargor. Ay, me entró, te juro, una hierba. ¿Entró algo para arriba? Sí, como que me dio un socotón. Estos, como les dije, en el dos argentina. Un herbáceo. Te pegó el ande, los andes te pegaron en la nariz. Te juro, como que la hierba, no sé, el yuyo algo me hizo. Vaso en copa, vaso largo, chiquito. Donde quieras, nosotros acá estamos usando copa de degustación, vaso, un poquito de todo. En el vermú. A ver, vos sabés que la cerveza, normalmente, antes era en chop, ahora te dan esos cosas grandes. Vaso de trago largo. Vaso de trago largo. Lleno de hielo, o chorro de soda, alguna fruta. Para mí eso igual depende de la nariz. Porque yo te digo una cosa, tenés una nariz, no, de verdad te digo, tendría que haber vaso de todo estilo, por las dudas, porque hay gente que no tiene, a mí me entra la nariz, pero hay gente. ella quiere un vaso más grande, si por mi nariz. lo digo para caballeros que tienen la nariz más grande. Una vez, claro, sí, sí, vi a alguien que no entraban. Bueno, puede pasar, puede fallar. Lo único que no puede haber es de plástico. No, plástico no, por favor, es horrible. No, no, es horrible. Exacto. ¿Qué le pareció el Bermud? Muy rico. Muy bien. Muy rico. nos vamos a ir a Italia, estos Bermud son originarios de Turino, de Torino, ¿sí? Sí. Yo tengo la Alta Italia. La Alta Italia. La Alta Italia. Como decía, el señor Carpano fue el creador o el que se considera creador. Igual se hacía vino con hierbas en el siglo V a. antes de Cristo, de hecho hay una vida que se llama el vino hipocrático. ¿En serio? El mismo Hipócrates del juramento hipocrático que lo usaba mezclando vinos para funciones medicinales, pero en ese momento lo que se usaba era absenta, ¿sí? Se mezclaba vino con absenta. El primero que era trabajar en el mundo del vino y era herborista y demás y empieza a hacer una fórmula de Bermud es el señor Carpano. Ah, mira. Y él es el creador de la fórmula original que es esta que vamos a probar al final. ¿Me estamos a leer porque si no lo hicimos? ¿Le metemos? Bueno, vamos a probar el siguiente que es el Carpano. A ver, el Carpano. La familia Carpano existe. Existe. Este Bermud les pertenece a ellos y en este caso, en el caso de... el Carpano me gustó. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Tiene pomelo, ¿no? Este tiene pomelo. Este me gustó. Es más dulzón este. Tiene gaseosa de pomelo por eso también. Por eso también. Ok. Sí, rico, más dulzón porque la combinación está más dulzosa. Sí, más tirando a Bermud gaseosa. Correcto. Nos vamos a mover a la antica porque nos queda poco tiempo. Este lo serví puro con hielo. La antica. Esta es la fórmula original de 1786, ¿sí? Estas botellas, no sé en qué cámara la puedo mostrar, son botellas, están numeradas, la tres, que vinieron directamente de Italia. Más abajo. Ahí, a ver, que nos facilitaron para que tengamos hoy acá. Hoy vino Foco, por eso lo podemos mostrar. Ahí está. Carpano, antica fórmula y este se toma puro. Esto es lo que se consideraría un Bermud Premium. Ese sí que me gusta a mí. Sí, claro. Pará, Marisol, yo me compro esta bebida. Sí. Nosotros tenemos un tano acá, bien tano, también. Me encanta. Me compro esta bebida. Sí. Y quiero invitar a mis amigos, porque mis amigos no toman cerveza, fernes, claro que sí. eso es un whisky. Las voy a invitar con un Bermud. Ah, Bermud, da, da, con esto quedás bárbaro. Pará, yo te invito con esto y cómo lo preparo, ¿qué hago? Mirá, la preparación que yo sugiero, porque esto, como probaron, es muy fino, muy delicado, es hielo y puro. Ah, hielo y puro. Si, esto es lo que usan los hoteles cinco estrellas para hacerte un Negroni, por ejemplo. Creo que el Negroni lleva un amargo. Los hoteles cinco estrellas usan anticas fórmulas. Pero este lo conseguimos fácil. Se consigue, es importado, se volvió a fabricar en Milano, que de allá viene, cerca del año 2000. ¿Dóner solidario? Y ahí hay que ir viendo a ver qué conseguimos. Alrededor de, ¿sabes? Y alrededor de los 4.500, 5.000 pesos la botella. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Está rico? Sí, bueno, esto es para desmitificar, total, esto es para desmitificar que el vermú es una bebida de mala calidad. 100 dólares me acabo de tomar. Sí, sí. Esto es una bebida que cada vez más es más premium, está de moda, hay vermuterías, hay canillas, tenemos vermú nacional, tenemos los clásicos de la Italia, querida. Me encanta. Para cada gusto, para mezclar con gaseosas, con frutas o tomar puro, lo que más les guste. Buena idea. En el resto, bueno, vos le pusiste, por ejemplo, ¿y este cuál era? El primero, el vermú la fuerza, el primavera en los Andes, tenía gajos de pomelo y soda solamente. Y el otro, el Malbec, tenía solamente soda y unos gajos de naranja, el Carpano tenía un poquito de refresco de pomelo, con hielo y pomelos, y el último, la antica fórmula, puro. Puro, perfecto. Bueno, qué bueno. Se puede usar en tragos, se puede usar en un montón de bebidas, ¿no? Claro. Es sencillo y rápido. Totalmente. ¿Y es digestivo? Es un aperitivo. Los amargos, como este elemento de la quinini, todos los amargos te abren el apetito. De ahí viene lo de aperitivo. Y por eso se sirven antes de las comidas, porque la idea es que te abra el apetito. Ah, ok. Acá nos faltó el queso. el jamuzete. El queso, el salame, que me prometieron. Pero bueno, es feriado. ¿Y se lo lleva? Se lo lleva. Es feriado, así que... Pará, y la última. Sí. ¿Lo compartís con qué? Marida, ¿bien con qué? ¿Con qué? ¿Con la carne? No, esto es para una buena picada de inicio, cuando estás arrancando, creo que el vermú es el momento ideal. ¿Por qué? Porque ese amargo te va a abrir el apetito. ¿Un quesito duro o el otro? ¿Para esto? De los dos. En realidad, en este caso, es una mezcla de amargo y dulce, y un balanceo amargo y dulce, puede ir muy bien. Acá el más amargo de todos, para que lo tengan de referencia, es el Puntemés. Vino después del Carpano, es la misma fórmula, nada más que es una medida de amargo y media medida de dulce. Así, eso significa el nombre Puntemés, y en realidad es el más amargo de todos los que tengo acá. ¿Tienen mucha graduación de alcohol, todos? Tienen entre 14 y 16 grados. Tienen un poco más que un vino. Por eso está bueno también bajarlo un poco con hielo, con alguna bebida, incluso para los que les gustan las bebidas dulces, ponerle alguna deseosa, alguna fruta, y la verdad que como tiene gradación alcohólica alta, más que la de un vino. Por eso se pone poquito. Sí, y de hecho, muchos de estos están fortificados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Se le agrega alcohol vínico. Es un vino infusionado con hierbas, al que se le agrega caramelo para darle el color, y también alcohol vínico, que es un destilado de vino, que se le agrega para darle más gradación alcohólica. ¿Los chicos y las chicas pueden probar? Por supuesto, todo el mundo puede probar. Están todos esperando que nos vayamos para venir a arrasar con casi todo. Bueno, un buen festejo de carnaval con un perrucito. Sí, Bueno, salud para todos. Salud. Salud. Feliz carnaval. Feliz carnaval. Y nosotros nos despedimos. Gracias Marisol, como siempre.